¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Se te lo mató! ¡Muy bien! Fíjame... ¿Con la cámara? ¿Con la cámara? No... Tiene cámara, pero no me ayudan ¿Cómo me ayudan? No entiendo, no entiendo su pregunta, no entiendo su pregunta, claro, claro, esto está correcto, según la última ley del tránsito las bicicletas, exactamente, las bicicletas y motocicletas cuando están definidas pueden avanzar hasta adelante, claro, infórmese, icas, las bicicletas y motocicletas, por favor intercutecideras en el departamento y onotarte, de los lazos.